Bueno chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Espero haberos asustado muchísimo porque es lo que pretendía de nada Mi gente, hoy voy a hacer un vídeo explicando que maldito personaje comprar Porque si, estoy ya un poco cansadito y van ya cerca de 4 años escuchando las mismas preguntas Porque si, tendré más barba, me pondré las gafas, pero las mismas preguntas seguirán repitiéndose Caramelo, que personaje me compro? Caramelo, cual comprar primero? Caramelo, cual compro? Este o este? Caramelo, porque eres tan guapo? Oye mi gente, que me ahogo, os voy a resolver todas esas dudas Para empezar, aquí arriba a la derecha tendréis una lista de reproducción para que podáis enteraros de todo lo que hacen los personajes Tanto si eres nuevo como si eres ya todo un probazo Y vais a ver que durante todo el vídeo vi ahí diciendo que arriba a la derecha hay nuevas listas de reproducciones ¿Por qué? Porque justo en el momento que diga gente, justo allí, pumba Lista de todas las guías que tenemos actualmente de Rainbow Six Age Pero bueno mi gente, vamos a ir a lo que hemos venido, cual personaje comprar primero Antes de empezar tenemos que dividir todos los personajes en varios grupos Para empezar, tenemos los grupos de atacantes y tenemos los grupos de defensores A su vez, estos dos grupos están divididos en otras subclases Como por ejemplo, defensores están Anclass, Intel, Romer, Supports y Tramperos Los dividiremos en estos grupos para que os quede mucho más claro Y sobre todo sirva más de ayuda el que queréis ser vosotros o que os viene mejor En ataque tenemos los Entryfrager, tenemos los Heartbreaker, los Intel, los Heartbreaker y los personajes support Ahora explicaremos un poquito en detalle todo esto porque habrá alguno que diga Caramelo ¿Qué demonios os has dicho en el segundo lugar? Heartbreaker Pero antes de empezar hay que aclarar ciertos puntitos Para empezar, ¿Cómo demonios os gusta jugar? Porque muchas veces me preguntáis, Caramelo, ¿Qué me he comportado? ¿Cuál? Te digo, Caballera Ah, vale, pero Caballera vale para estar en punto No, ah, es que a mí no me gusta estar fuera Pues compañero, empieza por ahí Hay que saber cómo nos gusta jugar Y para eso, como habéis visto, hemos dividido los personajes en roles Empecemos por los defensores Tenemos, como ya habéis visto, varios roles Empezaremos por los roles de ancla Los anclas son para personas que les gusta estar en punto Que no les gusta demasiado estar por fuera Por el hecho de que los pueden cazar rápido O no se sienten seguros a la hora de estar por fuera Porque no son capaces de pensar rápido a la hora de Vale, vienen por aquí y me tengo que ir Por tanto, anclas serán todos los jugadores que estén en punto En este caso, defendiendo las bombas Tenemos, como veis por aquí, justo marcados Tanto Smoke, Tachanka, Echo, Mira, Maestro, Kaiz, Wanmai y Aruni Estos personajes los he seleccionado porque casi siempre Por no decir siempre, deberían estar en punto para ejercer su función Por cierto, ¿os acordáis de esa persona al que le hizo un R6 Academy Y él jugaba a Smoke como Romer? Literalmente, era para desaprovechar el personaje Y desaprovechar esa oportunidad de poder hacer algo con sus humos Pero amigo, eso no estaba de más a ver Que sí, que podías matar siendo Romer Que sí, que no Que es que había Beulo hacer una vez un Ace de Romer con Smoke Ya, pero amigo, ni tú eres Beulo ni tú eres Proliga Así que sigamos Como veis, todos los personajes son especializados en estar en punto Ya sea, en este caso, con Smoke o Tachanka Que son capaces de impedir el avance enemigo Ya sea con sus humos o con sus juegos También tenemos tema de información con Echo Que puede incluso tirar esos stuns con su dron de Yokai Para impedir el planta enemigo Con Mira podemos sacar esa información Con Maestro podemos ver a través de los humos con sus torretas Además de hacer daño a la gente que vaya a plantar Etc, etc, ¿vale? ¿Qué quiere decir con todo esto? Son personajes para estar dentro de puntos Si tú eres un personaje O mejor, de hecho, una persona que eres muy agresiva Y no eres capaz de aguantar a que te estén atacando No va a ser este tu rol, ¿vale? Porque este suele ser un rol Obviamente, debe ser así Un rol bastante defensivo Que sí, que puede ser que en ciertos momentos Tenga que ser más agresivo y avanzar y tal y cual Pero normalmente, este tipo de jugadores Suelen ser bastante defensivos Y siempre tienen que saber actuar con cabeza Porque de nada vale Ser un Smoke, que queden 30 segundos Y tú vayas ahí a por todas Que si no, es que soy buenísimo con la escopeta Ya, pero quedan 30 segundos En vez de ser más agresivo Y empezar a rusar con la escopeta Deberías empezar a tirar los humos Para impedir que el enemigo avance Por tanto, para todos aquellos Que sean incapaces de estar secreto en un sitio Manteniendo una posición durante momentos muy largos Sin que pase absolutamente nada Este no es tu rol ¿Vale? Como he dicho Este es un rol bastante pacífico Entre comillas Pasamos a los personajes de Intel O inteligencia Son personajes O mejor dicho Está dedicado para personas Que les gusta estar por fuera Muchas veces estando un poco en peligro Pero a su vez Dando toda la información posible Tanto para sí mismo Como para el equipo De nada vale que seamos un pulser súper bueno Tirando C4 y tal Si luego de realmente Cuando hay que dar información O seamos una Valkiria No decimos nada Es decir, una persona que no le gusta hablar Ya sea que no le gusta expresarse O le dé un poco la vida igual Tal y cual Pues un personaje de inteligencia No le va a valer ¿Por qué? Porque un personaje de inteligencia Está hecho para las personas Que les guste dar información Es decir, que no les cueste nada Hablar con la gente Y decir Oye, aunque sean guiris Oye, tenemos uno en rojas Oye, hay uno subiendo por tal Tienes uno en el pin Te lo marco tal y cual Es decir, para personas que sean así Más calladitas O que no les guste nada El tema de dar información O porque simplemente les gusta ayudar Pues para vosotros No os va este personaje O me he dicho Este rol ¿Para qué vale un personaje como Mozi Puesto en manos de una persona Que literalmente se coge a Mozi Por su arma? Para nada ¿Por qué? Porque está desaprovechando su habilidad Que es la de hackear drones Y esos drones Puedes utilizar Tanto para ponerlos Como cámaras estáticas Es decir, para poner esos drones En X posición Para así tener ese ángulo controlado Esa habitación controlada O para estar con ese drone Yendo a ayudar a los romers Mientras ellos están avanzando Y haciendo su cosilla Ya que sí Es muy buena idea El tema de ir con un drone Detrás de un enemigo Mientras le estás dando la información A tus romers De que están por X donas Ahora Si ese Mozi Literalmente Los drones Ni los hackean Y si hackea algún drone Encima lo queda por ahí tirado Realmente hay que desaprovechar Esa información Por tanto ¿Para qué tipo de jugadores Se está diseñado este rol? Para los que les guste Ayudar a su equipo Y quiero aclarar una cosita Porque al principio he dicho Que estos son personajes Para estar fuera de punto Etc, etc No es de todo cierto ¿Vale? ¿Por qué? Es decir Tú te vas a ir con Pulseo Valkyrie o Mozi Fuera de punto Ahora Con un Echo Una mira O un maestro No creo que te vas a ir fuera ¿Vale? Sin embargo Un drone de Echo Sí que lo puedes llevar para afuera Sí que es cierto Que puedes dar información Con una mira puesta Hacia el exterior En lugar de estar ¿Vale? Estos personajes También son ancla Pero para resumir En este caso El tema de los intel Estos son los personajes Que daré información Al equipo Pasamos a los Romer Mi clase favorita ¿Por qué? Porque son los que van Sin cabeza por el mapa Matando gente Diestro y siniestro Y sin importar Que realmente mueran Sí, en resumen El rol de Romer es así Como veis Tenemos tanto a Pulse Jager, Bandit Tenemos a Valkyria Caveira, Lesión Ela, Vigil Alibi, Mozi Y Oryx Como veis Casi todos son personajes De velocidad 3 Es decir Que son personajes muy rápidos Y bastante ligeritos ¿Qué quiere decir esto? No esperen nada Que les peguen un par de tiros Están todos durmiendo la mona ¿Para qué sirven los Romer? Los Romer son los personajes Que están fuera de punto Cazando a todos los atacantes Que intenten entrar En la zona objetivo Pero realmente ¿Cuál es la función De estos personajes? La función de estos personajes Es impedir el avance Es decir Que tarden mucho tiempo En entrar al punto Los atacantes Además de bueno Si te puedes llevar A alguna o que otra baja del camino Pues más que perfecto Pero bueno Los asumiremos en dos cositas Lo que hacen es Hacer perder tiempo a los enemigos Y obviamente fastidiarlo Ya sea matándolos Ya sea destruyendo sus cargas Ya sea con mil cositas Es decir Un resumen Fastidiándole al enemigo ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado este rol? Sobre todo Para la gente Que no le tenga miedo A estar solo Porque si El rol de Romer Es el de un jugador solitario En su mayoría Porque si Muchas veces se puede Romear en equipo Incluso recibiendo órdenes De los defensores De los personajes de Intel Pero lo más normal Es que estemos totalmente solos Ahí fuera Contra 5 enemigos Altamente armados Y equipados Por eso ¿Qué tipo de jugadores Podrían estar en este rol? Aquellos que como he dicho Les guste jugar en solitario Aquellos que sean Bastante rápidos mentalmente Obviamente Si son buenos apuntando Son buenos disparando Son buenos actuando Obviamente serán muy muy capaces Para desempeñar este rol Para aquellos jugadores Que les den miedo Incluso los uno para uno O que se queden uno versus algo No están hechos para estas situaciones Porque el rol de Romer Es muy muy complicado Porque la mayoría de los casos Por no decir siempre Vas a estar en desventaja numérica Y por cierto Como he dicho No sueles matar en este rol Es decir Imagínate que en una ronda Que son 3 minutitos Te han matado Cuando quedaba solamente Un minuto Pero has hecho Que todo el equipo enemigo Haya estado detrás tuya durante 2 minutos Esos 2 minutos Son un tiempo perfecto Que le has dado A tus compañeros Que están en defensa Es decir Que están metidos en punto Para estar mucho más seguros Y así obligar a los atacantes A hacer un ataque Mucho más agresivo Mucho más rápido Y obviamente Sin tiempo No se puede hacer una buena estrategia O una estrategia Como tú la tenías pensada Por lo que en resumen Para acabar con este rol Son personajes Para hacer perder tiempo al enemigo Y para llevarse igual A alguna que otra bajita Vayamos ahora Con los personajes support Como veis Aquí hay una gran variedad de personajes Para que sirven los personajes support Obviamente para apoyar al equipo Ya sea con trampas Ya sea con utilidad Ya sea con habilidad Ya sea con muchos factores Por ejemplo Tanto Mute Como Bandit Como Kaid Son personajes para hacer Que el enemigo no entre Por posiciones en las que están fortificadas Ya sea inhibiendo O electrificando Prácticamente cualquier persona Que empiece a jugar en Rainbow Six Deberá empezar por este rol Ya que es un poco De todo Es decir Engloba tanto personajes Que son muy agresivos O que pueden ser muy agresivos Tanto personajes que engloban Ser bastante más defensivos Por ejemplo Un Mute Un Mute puede perfectamente Colocar sus inhibidores Y puede irse a tomar por saco Tanto ayudar a sus compañeros Que están dentro de puntos Haciendo un poco De función de ancla Como jugando más Un poco como el lurker Es decir A ver si se encuentra Alguna que otra vajilla Para ir por el mapa Luego tendríamos Personajes tramperos Como podrían ser Lesión Ela Que eso ya lo veremos En el siguiente apartado Más especificado en tramperos Pero bueno En este caso En resumen Son personajes para Ayudar de alguna u otra manera Ya no solo sea Con información Que para eso estarían los intel Sino con una ayuda más física Por ejemplo Un castle Es literalmente Un panel blindado O tanto una puerta O una ventana Doc or Rook Son personajes Literalmente para dar más vida O hacer que te quiten menos vida Y Warden Bueno Warden está ahí Para cuando alguien tire humo Poder ver a través de esos humitos Es bastante útil Sí Es efectivo Actualmente no Porque rara vez Usas al personaje Pero oye Es buen personaje ¿Qué tipo de jugadores Podrían estar en este rol? Prácticamente cualquiera Ya que como he dicho Es un rol prácticamente Estándar Es como el por defecto Si no sabes actualmente Cuál es tu rol perfecto Empieza por aquí Y dependiendo de lo que más te guste Estando aquí Es decir Pues mira Me pasan situaciones En las que me molaría Haber estado fuera Para ayudar a mi equipo O mira Me hubiera gustado más Estar en una posición Más defensiva Para haber ayudado más Ya que bueno En este caso He sido muy agresivo Y ha sido muy perjudicial Y por último En este caso Del bando de los defensores Tenemos a los tramperos Personajes Literalmente Para tocar los santos Caramelos De los atacantes Porque son literalmente Para eso Para hacerles perder Mucho tiempo Herir E incluso matar A cualquier atacante Que pueda haberse despistado Literalmente es eso Vale Son personajes para entorpecer Al enemigo Incluso hacerles daño O eliminarlos Como por ejemplo Con Frost Con Elan no Pero si que le vas a entorpecer Bastante Con Capkan le puedes reventar Con un escudo de Goyo Lo detonas en el momento perfecto Y adiós amigo Mala suerte por haber estado ahí Pero bueno Para que tipo de jugadores Están pensados Estos personajes Pues diría que es un rol Un poco más agresivo Que Super Porque como he dicho Super es un poco Es una mezcla de todo Vale Es decir Puede ser tanto agresivo Como más defensivo Pero en este caso Este rol se especifica Por ser un poco más agresivo Por el hecho de que Tienes que saber Por donde va a entrar el enemigo Es decir Tienes que saber Como piensa el enemigo Y como actuaría Y obviamente tienes que saber Cuando usar tus trampas En esto me refiero En el caso de Ela Si está muy guay ser Ela Y tirar las trampas así en el punto Pero también está bastante guay Ser Ela Y poner exactamente las trampas Donde sabes que van a venir Los enemigos O justo dejas Una mina Grismoth Ahí en tu inventario Para que justo cuando vaya a pasar Un enemigo Se la tires en el marco de la puerta O en X superficie Y justo cuando entre Se la coma Y tú empieces ahí a disparar Al igual que con Lesson Que sirve de chivato Tengo que decir Que para mi gusto Este es el segundo rol Más divertido En mi caso El primer rol Es el tema de Romer Pero en el segundo rol Sería el tema de los tramperos Porque es bastante divertido Ver como los enemigos Están ahí pinchando En este caso con Lesson O cayendo en tus trampas O viéndolos ahí Como van de lentos Gracias a la amiga Melusi Y por cierto Para ir acabando justo Con esta sección de los defensores Tendréis justo por allí arriba Una lista de reproducción Con todas las guías De los defensores Que tenemos hecho actualmente En el canal Y si no la encuentras justo por allí Si le das abajo A mostrar más información En la descripción Tendrás un montonazo de guías Aún así Tengo que decir Que este rol de trampero Es bastante divertido Un poco Hay ser mala persona Pero es divertido Pasamos ahora Al rol de los atacantes Tenemos varios Pero en este caso Empezaremos por el más guay para mi Los sentryfraggers Los sentryfraggers Son los personajes Que van a meter el pechito Por delante de sus compañeros Es decir Van a ser la punta de lanza Los personajes Que van a empezar A entrar a objetivos Antes que el resto Sus personajes prescindibles Es decir Que no va a pasar realmente nada Entre muchas comillas Es que muera uno de ellos Porque muchas veces Yo me elijo a una ass Un sledge O una iku Para rusuar Porque son personajes Que realmente Si mueren Tampoco va a perjudicar Demasiado al equipo Que si que con sledge Podría haber abierto Con el martillo Y etc Pero si nos ponemos a pensar En el tema Desalojar posiciones O desalojar habitaciones Los personajes Enryfraggers Son los más adecuados Para hacerlo De hecho Son los que están diseñados Para ellos También es cierto Que es el rol más agresivo Y también el más peligroso Porque obviamente Solo primero entrar en cualquier posición Muchas veces sin información ninguna Pero está bastante divertido En mi caso Es el rol que más me gusta Al igual que el tema De ser romer Pero bueno Digamos que es la misma equivalencia ¿Vale? Es decir Un romer Prácticamente es casi lo mismo Que un entryfraggers En este caso El romer Es el que siempre está Por fuera de punto Esperando al enemigo Y en este caso Los entryfraggers Son los primeros Que van a entrar A por el enemigo A las habitaciones Para qué tipo de personas Está diseñado este rol Obviamente Al igual que los personajes romer Para personas muy agresivas Personas con el culo inquieto Que les gusta siempre estar haciendo cosas Es decir Siempre buscando la manera De sacar a la gente De las habitaciones Ya que bueno El primer caso Que se me ocurre Es por ejemplo En el mapa de Vanco Cuando tenemos que ir A la zona debajo de taquillas Lo primero que se suele hacer A salir por el callejón Es ir a por área abierta Y abrir las trampillas ¿Cuál es la primera persona Que entrará a esa posición? Obviamente Un entryfraggers ¿Por qué? Porque tiene que despejar Esa habitación Para que luego entren Los softbrage Es decir Tanto Ivana Termite Ace Etc Digamos que son Los machaca Los que entran A partir la pana Para que luego vengan Sus amiguitos más importantes A que hagan su trabajo Obviamente Como estáis viendo Es un personaje Que lo hace perfecto Para irrumpir En acciones Sledge Tiene ese martillo Por el cual puede irrumpir En una habitación De manera inesperada Ash Antes tenía el tema De las cegadoras Y podía rusar Bastante bien Con las cegadoras Pero ahora mismo Le basta con su arma Y su velocidad Bleach Tiene un escudo Y ciega ¿Qué más quieres? Es un personaje perfecto Para irrumpir en habitaciones O ser el punta de lanza Entrar el primero A llevarse todos los tiros Al igual que Jin Con sus candelas Al igual que Zofia Con sus stunts Para luego rusar Esas habitaciones Al igual que Nock Con un poco más de sigilos Avanzando en silencio O por el contrario Un poco más bruto Con a Maru Tirándose por las ventanas O trampillas Para irrumpir En las mismas posiciones De bombas Hemos sido de los masoquitas Digamos Los que ponen el pechito A los señoritos En este caso Vamos con los heartbreakers Son personajes Muy importantes En ataques Son los que nunca Tienen que entrar Primero a los puntos Nunca tienen que entrar Primero a despejar habitaciones Porque depende de ellos Prácticamente la partida Los heartbreakers Son las roturas Fuertes ¿Qué quiere decir esto? Son personajes Que van a romper Paredes reforzadas De manera contundente Ya se atermite Abriendo ese pedazo De rectángulo En la pared Y haciendo que Prácticamente la pared Quede destrozada Y van oéis Tirando esas cargas Para hacer pequeños Agujeritos Pero por los que También poder entrar O maverick Siendo un poco El picaso de R6 Dibujando ahí Formitas Dibujitos Por lo que poder pasar O ayudar a ese equipo Rompiendo baterías Caíz Etc ¿Para qué tipo de jugadores Están diseñados Estos personajes? Obviamente para personas Que no se les vaya la pinza ¿Vale? Jamás vayas a piquear Tu primero con un termite Con una ivana Con un ace Es decir Con uno de estos personajes Por tanto Si tú eres esa típica persona Que lo primero que hace Nada más ver Una ventana rota Es asomarte Por favor Haz el favor De no cogerte jamás Uno de estos personajes Siempre tienen que estar En la retaguardia Esperando a que los entry fraggers O los supports Vayan por delante suya Como he dicho Son los señoritos Los personajes más importantes En este rol Por lo que hay que defenderlos A toda costa Si eres una persona Que le gusta mucho Pensar las estrategias Incluso mandar a tu equipo Dándole información Dándole call out O mejor dicho Siendo el IGL Es decir Siendo la persona Que manda En ese sentido Un breacher Es lo más adecuado Porque es un personaje Que tampoco tiene Demasiada tensión encima Es decir Es un personaje Que normalmente Está en una posición Más acomodada Con respecto a sus compañeros Da igual si eres agresivo O defensivo Siempre y cuando Sepas cuando Poner eso en marcha Y sobre todo Pensando en que Eres demasiado importante Como para morir Creo que esa frase Es bastante adecuada Eres demasiado importante Como para morir Por lo tanto Actúa como tal Al igual que en defensa En ataque También lo tenemos Tenemos personajes O un rol llamado Intel O inteligencia O de información ¿Vale? Como veis aquí Hay personajes como Jackal Leon Doca Y Ana Etc Son personajes Para dar información O sacar información Del enemigo Para aprovecharlo Y así obtener Una ventaja Por ejemplo ¿Qué es lo que hace Jackal? En este caso El coger esa información De las huellas De los enemigos Para saber Donde está Ese defensor Huyendo O incluso Se ha podido quedar En una zona estático ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado este rol? Obviamente Para personas Con la mente fría Ya que obviamente Las habilidades No son infinitas Por lo que tienes que saber En qué momento Hacerlas Para sacar El máximo resultado ¿De qué te vale Por ejemplo Tener un Leon En el equipo Y que lo lance En los primeros Dos segundos de partida Si no hay romers Fuera Ni nada ¿De qué le vale? Una persona Con mente fría Aprovecharía Justo en el momento Que estén haciendo Ese último pulseo Para lanzar ese Leon Y así saber Donde se van a mover Los defensores Al igual que con Jackal ¿De qué te sirve Scanear unas huellas Y si no vas A ir a por ellas? Espera que en el momento Para ir a cazar A esas huellas Que acabas de ver Que son de un romer Que podría flanquearos Pasamos al rol De los supports Al igual que en defensa Los supports Son un poco de todo Sirven tanto Para ayudar a tu equipo Tanto para cortar rotaciones Tanto para sacar A personajes de X sitios Como por ejemplo Capitao Personajes como Blackbeard, Kali Para estar cambiando posiciones O ángulos largos O incluso personajes Que te pueden dar Un poco de vida Como puede ser Finca Al igual que en defensa Este es el rol Que todo el mundo Debería tener de primeras Es un rol Que prácticamente Puede desempeñar Cualquier función Tanto ayudar a tu equipo Como ser un poco Más agresivo O incluso más defensivo Aquí aunque no lo tenga Sledge Podría también ser Un personaje support Y de eso es un personaje Bastante fácil Entre comillas Para todos aquellos jugadores Que empiecen a jugar Tendréis muchos otros personajes En guías Justo por aquí arriba En estos momentos Y por último Tenemos los Soft Breacher A diferencia de los Hard Breacher Hard Breacher Madre mera La pronunciación Ahí a tope Los Soft Breacher Son personajes Para abrir paredes Suaves o ligeras Es decir Son para romper paredes O suelos Que sean rompibles Tal cual No pueden romper Reforzadas Pero bueno Para eso están los Hard Breacher Y como veis Los Soft Breacher Del equipo Serían Sledge Ash Fuce Back Y Zofia Estos 4 o 5 personajes Son los más adecuados Para abrir de forma rápida Los techos O paredes De los enemigos Para así tener esa ventaja Tanto a nivel vertical Como a nivel horizontal Ya sea con información Ya que tendréis Una línea de visión Bastante clara del objetivo Tanto para matar Como para romper Los accesorios O utilidades de los defensores ¿Para qué tipo de jugadores Están diseñados Estos personajes Obviamente para los que tengan Muchísima información Del juego ¿Por qué? Porque para romper Una pared Que obviamente sea rompible O un suelo que sea rompible Tienes que saber Que hay justo debajo Porque si no Toda tu ventaja Que es la de poder Irrumpir de forma rápida Abriendo una pared O un techo Se irá por culpa De que no te sabes El mapa Y con saberme el mapa No me refiero a No arriba sí que hay una planta No abajo No no Con saberme el mapa Me refiero a que si rompo Esta parte de la pared O este sitio del suelo Sé que hay exactamente debajo Ya que ten en cuenta Que toda esta habilidad Es limitada No tenemos toda la que nos gustaría Por lo que ser lo más rápido Y preciso posible Será muy beneficioso Para los atacantes Y como he dicho Ya no solo por sacar Una línea de visión Bastante clara del objetivo Sino porque podremos Llevarnos a algún defensor Despistado Que estaba en el lugar equivocado Y por cierto Son como veis Personajes que A más rápido Entren a hacer su función Más ventaja le darán Ya que así podrán Pillar al enemigo Con la guardia baja Y os pongo un ejemplo Muy claro De a lo que me quiero referir Imaginaos que han muerto Dos entry fraggers Y en ese caso Vosotros vais ya A romper un techo Ha pasado un minuto y medio Dos minutos de partida Y tú te vas a poner ahora A abrir los techos Cuando falta apenas un minuto El enemigo ya sabe Que en el momento Que haya un ruido por arriba Saben que vas a estar tú por ahí Los rompers pueden ir a cazarte Y en resumen Los defensores van a estar Más atentos Ahora si tú lo haces En el primer minuto Los primeros 30 o 40 segundos De partida El tema de abrir paredes Para coger ángulos largos O abrir techos Para coger toda la información posible Incluso como ya he dicho Matar a algún defensor Obviamente A más rápido lo hagas Más oportunidad tendrás De sacar esa ventaja Y mi gente Hasta aquí Esta guía De qué personaje comprar O cuál personaje comprar Espero que haya sacado Muchos de dudas Para todos aquellos Que no sabían Ni por dónde empezar Por supuesto Agradecería un buen retito De 6.000 likes Para más videitos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y por supuesto Suscríbete compañero Me hace ilusión llegar a 500.000 Un placer Y adiós Subtitulado por Jnkoil